Estoy encarcelada, querido, ayuda No sé dónde estás encarcelada, abuela Rita, creo que te vas a quedar ahí para siempre En la sala de estar, ayuda Ok, la tarjeta azul, abrimos la puerta ¿Y eso qué significa, chicos? En cualquier momento viene el gato ¿Qué está pasando? Soy sorpresa, me va a comer Hola chicos, soy August y hoy tenemos un video muy especial Porque nos vamos a escapar de un gato con la abuela Rita Abuela Rita Hola, mijito Mijita, ¿dónde estás? ¿Qué dijiste de los gatos? Que hay que escapar, nos quedan 5 minutos ¡Ay, soy un ratón feo! Ya sé que sos un ratón feo, abuela Rita Pero hoy somos unos ratones feos Ya te, nene, vos también sos un ratón y bastante feíto Mentira, ok, bueno, abuela Rita Sabías que hay que escaparnos de esto, ¿no? No entiendo nada ¿Para qué dices? Es una llave roja, agarra la llave roja Agarrala, mijito, no puedo, agarrala Agarrala, ratona, con la E Vos sos el ratón acá, querido Bueno, vení, vamos, abuela Rita Pero creo que tiene que hacer la gente antes de empezar el video ¿Qué, qué, qué, qué onda? Me agarré la pierna, por favor, ayúdame, abuela Rita Que te ayude tu abuela, mocoso Vos sos mi abuela, abuela Rita Yo no soy tu abuela No, mentira, la abuela Rita no es mi abuela No es mi abuela, pero bueno chicos Quiero que dejen muchísimos like, comenten y suscribanse al canal También al canal de la abuela Rita Si tú eres seguro, ¿no? Sí, llamé la abuela de mi nieta Es verdad, entonces suscríbanse al canal de Melina Bueno, abuela Rita, parece que hay que encontrar la llave roja No entiendo nada Como siempre, pero bueno, hay que encontrar la llave roja, abuela Rita No entiendo nada No, mentira Sí, la verdad que no entiendo nada, querido Vení, vení, abuela Rita, acá hay una trampa para ratas No, miren, alguien puso la... ¿Esto? ¿Qué pusieron? La madera Creo que esto es Tommy Sherry ¿Cómo Tommy Sherry? Mirá A ver Mirá, ahí viene el gato No te veo, abuela Rita ¿Dónde estás, ratona? Hijito, voy a morir No, no mueras, abuela Rita, no te veo, estoy en el sótano Ay, no, ya no ¿Qué? ¿Ya te escapaste? Hay un gato persiguiéndome ¿Qué? Me escapé Me escapé, abuela Rita, mirá Estoy saibando a la ratona No, no sos vos, abuela Rita No te escapaste Pinky Es Pinky, abuela Rita ¿Pinky Cerebro? August Vidal, no, Pinky Cerebro no Es la ratoncita, nuestra ratoncita Te voy a sacar de aquí No me digas que viene el gato No, viene el gato, abuela Rita, por favor, hay que escapar No me va a agarrar, creo Ayuda No, piso de control Ok, ¿qué se activó? Ahí está ¿Se escapó, Pinky? Ok Guarda, Pinky, por favor No entiendo qué está pasando, chicos Se activó eso ¿Y ahora qué va a pasar? Me da mucho miedo No, estoy, mijito ¡Cuidado! ¡No! ¡Me está llevando, abuela Rita! ¿Qué onda hizo? Ahí estoy yo Ok ¿Y ahora? Ahí estás vos No, vos no estabas ahí Sí, yo estaba ahí ¡No! Miren, salimos volando con la silla Con Pinky Con el gato El ratón y todos Y ok ¿Y ahora hay que ir a la casa de Mickey Mouse? Este juego es muy raro Es muy Pero muy raro, abuela Rita Ok Bueno, abuela Rita ¿Listo? Nos escapamos ¿Vamos a la próxima partida? ¡Vamos a escaparnos de nuevo! Ok Bueno, a ver, a ver qué pasa Ahí está Pinky ¡Uh! Un poquito de queso Dice Pinky No, y está el gato malvado Por favor, Kitty No la agarres No la agarres No, no Dejala tranquila Chicos ¿Qué fue eso? Y lo metió en una jaula ¡Ah! Me está buscando el ratón Digo, el gato Nos adelantamos Nos adelantamos O sea, nos pasamos el juego Antes de ver la presentación Creo ¿Es verdad? Igual No, miren Se le está llevando al sótano ¡Ayuda! ¡Vamos! ¿Dónde estás? Eh, estoy Nada Ni siquiera empecé Abuela Rita ¿Vos ya empezaste? Sí Me está persiguiendo el gato Y me voy a morir Pinky Oh no Otra vez Pinky Acoso Ok, está pidiendo ayuda Y está atrás de la llave roja En el sótano Abuela Rita ¿Escuchaste? Este juego es muy extraño No, no ¿Por qué es muy extraño? Porque sí No me gusta Es muy raro No entiendo nada ¡Ay! Encontré una llave Ok, ahí empezó a jugar Abuela Rita Miren qué raro que soy En serio Paren, me voy a poner acá Miren qué rarito soy Está muy bueno eso Ok, se pueden tener hasta dos ítems Eso está muy bueno ¿Pero dónde está el gato? Ahí está el gatito Está subiendo de esa cadera Cuidado, cuidado Ay, ay Tengo mucho miedo Abuela Rita ¿Agarraste la llave roja? Sí, sí Bien, abuela Ay, la llave roja, loco Ahí se lo bien ¿Y ahora qué hay que hacer? No sé No, no Abuela Rita Viene el gato, creo Viene el gato Por favor, quédate acá No puede venir el señor gato ¿Cómo que no? A ver qué es esto ¿Qué es eso, abuela Rita? Actívalo No, necesitamos un tanque de nafta, parece Ah, qué aburridos ¿Cómo aburridos? Pero que necesitamos un tanque de nafta Pero no me gusta El martillo ¿Cómo que te vas, abuela Rita? Pero ya está Ya usaste la llave roja Y quiero escapar Pero hay que hacer cosas Primero la madera No me deja agarrarla No me deja agarrar nada ¿Y el gato? ¿Dónde está el gato? No sé, ese gato vende mucho Está acá, abuela Rita Corre, por favor No se está persiguiendo Dios mío, voy a morir Vení, vení, abuela Me voy a tratar de escapar del gato, eh Me voy a tratar de escapar del gato Está re bugueado eso Acá hay alguien con la llave Y me empujó hacia el gato Ok Mirá, don mijito Ay, acá hay unas escaleras Le pego un martillazo a uno el gato ¿Abrí la puerta? No, esa no, esa no Ay, Dios Abuela Rita Mirá, no te mueras ¿Dónde estás, abuela? Necesito una tabla para pasar al otro lado Voy a morir A mí me está persiguiendo el gato Creo que se enojó conmigo el gatito Hay alguien encerrado ¿Cómo que hay alguien encerrado? Mirá, hay alguien encerrado Hola, señor ¿Es Pinky? ¿Cómo está encerrado? No sé quién es Pinky ¿Cómo es Pinky? Hay que salvar a Pinky ¿Quién es Pinky? La chica que hay que salvar La ratoncita Ah Mirá, qué bueno ¿Cómo que bueno? Aquí está parado Tengo un martillo No, no tengo nada, chicos Mi hijito, una llave verde Y usala, usala, abuela Rita ¿En dónde? No sé, donde puedas A ver acá Tengo el tanque de nafta ¿Dónde era? ¿Dónde había que ir? Abajo, abajo Ah, me va a matar el gato este Y tengo la tarjeta azul Perfecto, abuela Rita Acá encontré la llave La encontré, la encontré ¿La llave verde? Ay, acá está Sí, mi hijito Ok ¿Dónde está el tanque de nafta, abuela Rita? Era abajo, ¿no? Eh, no tengo idea Ok No, no, no El gatito me está persiguiendo Por favor, abuela Rita, ayúdame No Pero por favor, ayúdame No Dale, abuela Rita No sé dónde ir Ah, maldito gato Me atrapó Ayuda, mi hijito Ayuda ¿Cómo que te atrapó? Me estoy encarcelada Querido, ayuda No sé dónde estás encarcelada, abuela Rita Creo que te vas a quedar ahí para siempre En la sala de estar Ayuda Ok La tarjeta azul ¿Abrimos la puerta? ¿Y eso qué significa, chicos? En cualquier momento viene el gato ¿Qué está pasando? No estoy sorpresa Me va a comer No, no, no Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Ok, ¿qué hay que hacer acá? No entiendo qué hay que hacer, abuela Rita Ayúdame Eso tenés que hacer ¿Dónde estás? Estoy abajo Abajo, abajo Yo estoy abajo, abuela Rita Arriba, arriba, arriba Mirá, acá estás la cárcel No, esta no es la cárcel No, subí, subí, subí Ay, me vas a encontrar Por ahí ¿Dónde? ¿Dónde es por ahí? Subí las escaleras Pero que estoy subiendo No puedo correr más rápido ¿Y ahora? ¿Y ahora? Bajo Ahí estoy Acá estás, abuela Rita Ayuda, ayuda Vení, salí Pero que está la puerta abierta ¿En serio? ¿Qué? No me agarró No, me agarró Ayuda ¿Me agarró? Me agarró a mí ahora Por si abierta vos Chao Era una trampa de la abuela Rita Chicos, en serio Y yo tengo el tanque de gasolina Abuela Rita ¿Qué? O sea, no me puedo escapar sin vos Ay, Dios mío Te tengo que ayudar ¿Me podés ayudar? Abuela es una tramposa O sea, se hizo pasar Como que estaba presa Para que yo me meta Igual estaba presa de verdad Ay, me ayudaron Chicos, me ayudaron Gracias, gracias Dios, gracias Ok, tengo Bueno, mijito Perdí todo Ayudame ¿Cómo que te ayudo? Ya está No, ahora vos no me quisiste ayudar Yo no te pienso ayudar No seas malo No, no Miren, ahí está el gato ¿Qué pasa si el gato te mata? Chicos, la verdad que Está muy difícil No, no me va a matar ¿Cómo que no? Me va a matar a vos primero Lo quiero ver bien ahí, gatinho Pero creo que está bastante bien Chicos, la verdad Este juego es muy raro Miren, me encantan los gráficos De ratoncito y todo eso Abrí la puerta, abuela ¡Está cerrada! ¡Que viene el gato! ¡Guarda con el gato! ¡Uy! ¿Te pegó un palazo? ¡Me atrapó! ¡Ayuda! ¡Ah! Te manda a la cárcel Miren, miren No es acá Acá hay dos cosas ¡Uy, pobrecito! Se comió la puerta Ok, tengo que encontrar una ganzúa Pero este gato me está persiguiendo ¡Mirado! ¡Te persigue! ¡Te persigue! ¡Ayuda, ayuda! Por favor ¡Vas a morir! Ahí le cerré la puerta en la cara Ok, abuela Rita Creo que te voy a ver Y me voy a despedir de vos No, por favor No me dejes acá Mirá, mirá Camina arriba de la mesa No le importa nada Ok, está persiguiendo al otro Voy a ir a la cárcel No, no, no Chicos Te tengo que salvar, abuela Rita Por favor No quiero morir Me va a comer ¡Abuela! Bueno, me voy a despedir de vos ¡Chau, abuela! ¡No, mocoso! ¡No me hagas esto! Mirá, mirá El gato es un tramposo Está en la puerta de la celda Miren, miren Con el martillo ahí Creo que no lo puede sacar Ok Vamos a esquivar a este gato ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dale, dale! ¡Quebré la puerta! ¡Morita, morita, morita! ¡Escapate, escapate! ¿Cómo morite? Yo no, el gato ¡Ay, sí! No, vos Ahí está ¡Ay, me voy a agarrar! ¡Nah! En serio, abuela Rita Bueno, ya está Vení, gatito Ahí está ¡Ah, pero abrieron la puerta! Me escapé otra vez, chicos Bueno Quiero decirles que quiero que dejen Muchísimos like, comenten Y suscribanse al canal También al canal de Meli Que está en la descripción Y síganme en mi canal de Twitch Y en mis redes sociales Y ahora sí Nos vemos en el próximo video Y vamos a esperar el capítulo 2 Que la verdad El capítulo 1 estuvo muy bueno Nos pudimos escapar Y hay que ver qué pasa con Pinky ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!